Bueno, le vamos a mostrar, chicas, presten atención, miren las placas, la vacunación antigripal, los datitos importantes para tener en cuenta quiénes se deben vacunar y todo, porque esta es época para vacunarse, ahora es momento ideal. Así es, porque el Ministerio de Salud de la Nación ya lanzó la campaña de vacunación antigripal y las vacunas están siendo distribuidas en todas las provincias del país y estos son los beneficiarios de las vacunas siempre y cuando no tengan cobertura social. Todos los trabajadores de la salud, todas las mujeres embarazadas en cualquier momento de la gestación, todas las mujeres que tienen bebés menores de 6 meses, todos los niños de entre 6 meses y 2 años, las personas de entre 2 y 64 años con enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, enfermedades renales, diabetes, obesidad y todos los mayores de 65 años. Esa es la gente que tiene que vacunarse contra la gripe y ya están las vacunas en todos los centros de salud. Está bueno, como vos decís, Lagi, que la gente está basa, porque uno dice en marzo, recinamanta, sí, bueno, pero es la mejor época ideal para ir a vacunarse en este momento. El proceso demora alrededor de 30 días para que se logre la inmunidad. Así es, para generar los anticuerpos. Para generar los anticuerpos, más o menos 30 días. Así es, así que hay que ir ahora a vacunarse. Exactamente, pueden ir a vacunarse tranquilamente. Creo que si uno la compra, parece que está en 65 pesos. Sí, 65 pesos. 65 pesos si uno no tiene la posibilidad de conseguirla de manera gratuita, pero... ¿Cómo gritan los chicos cuando le ponen una vacuna? Sí.